¡Gol! 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 Hay mucho trabajo detrás de este debut de un día a día duro, que al final es eso, me he sentido cómodo, al final encajando goles, nadie se quiere ir encajando goles y perdiendo el partido, pero en lo individual me voy con buena sensación, con seguridad y nada, seguir trabajando para intentar ayudar al equipo cuando sea necesario.